Bueno, mi hola mundo al mundo de la programación fue un examen para mi primer trabajo en tecnología. Yo estaba estudiando en la facultad y el examen que me tomaron a mí sola en un escritorio era hacer un programa escrito de pasar números a letras. Algo muy difícil, imaginen. Y ahí estuve escribiendo mi programita, pero claro, no es como la computadora. Cada vez que borraba se me juntaba cositas de goma ahí en la mesa y cuando terminé mi programa, que estaba divino, tenía la mesa llena de cositas de goma así que tuve que juntar todo para que el que me viera a evaluar no viera todo lo que había borrado porque iba a pensar que era muy insegura. Pero bueno, por suerte llegué a tiempo a juntar todo y finalmente quedé.